En primer lugar, por supuesto, agradecerle a Sergio por la invitación, por el recibimiento, tuvimos una breve reunión, recién empezamos una jornada que va a tener varias actividades, pero bueno, muy felices, muy contentos, tanto yo como los miembros de mi gabinete que me acompañan, de poder estar acá y muy agradecidos también por poder coronar un trabajo que se viene desarrollando con la firma de este convenio marco y todos los convenios específicos. He visto que todos especulan sobre este viaje, para qué, cómo. Bueno, quiero decir que hemos firmado una parte de los convenios que expresan y representan el trabajo que estamos llevando adelante de coordinación entre las dos provincias, así que habrá más encuestros como este en La Pampa o en Buenos Aires y que tienen que ver con una agenda de trabajo que iniciamos antes y que va a continuar después. Quiero referirme primero a los convenios en particular, o algunos de ellos, a los que acabamos de firmar. Primero el convenio marco, que le da un paraguas a todas las acciones de cada una de las áreas y cada uno de los ministerios. Y después los convenios que firmamos hoy, los que firmó gobierno, los que firmó salud, los que firmó seguridad, los que firmó también la asesoría, los que firmó trabajo, son resultado de una preparación y de una puesta en marcha que se viene elaborando hace mucho tiempo. Es decir que estos convenios vienen a poner la institucionalidad, como bien dijo Sergio, a un trabajo que ya estamos realizando. Pero una institucionalidad que era necesaria para la fase que sigue. Y quiero explicarlo bien, nosotros somos dos provincias vecinas, compartimos una extensa frontera común, acá nos acompaña también el Intendente de Saliqueló, porque hay varios municipios del oeste de la provincia de Buenos Aires que están en esa franja regional, que son bonaerenses pero también pampeanos y lo mismo pasa recíprocamente. ¿Esto qué lleva? Esta cercanía y esta distribución demográfica y geográfica. Y bueno, que el contacto más allá de lo que hagamos nosotros no respete la frontera. Es decir que hay pampeanos que tienen parte de su vida, de su trabajo, de su actividad o acaso que atienden su salud o que llevan adelante procesos vinculados con servicios educativos que lo hacen con la Provincia de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, y también viceversa, la cercanía de la capital de La Pampa hace que muchos bonaerenses recurran a veces al servicio de salud, a las prestaciones de salud de La Pampa. Y bueno, esta interacción no la resuelven ni la deciden dos gobernadores o dos gobiernos, es lo que naturalmente ocurre en el territorio de nuestras provincias. Ahora, esto ocurría de manera, llamémosla espontánea, silvestre. Era necesario, importante, consolidarlo a través de acuerdos mutuos que le puedan dar más capacidad, más potencia, lo eleven y permitan desarrollarlo. En materia de salud, hablando con el Ministro Crepla, que el trabajo que viene realizando conjunto con salud de la Provincia de La Pampa, tiene que ver también con, y lo quiero decir con toda claridad, también hay momentos donde más allá de la coordinación, de la formación conjunta, de la puesta en común de ambos ministerios, que es importantísima por el trabajo que venimos realizando, aprenderlos unos de los otros y compartir recursos, también hay bonaerenses que se atienden a veces en el sistema de salud pampeano, y es importante que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lo reconozca, lo retribuya, porque si no, lo que se genera es más desintegración del sistema de salud y viceversa también. Así que esto es importante hacerlo, ocurre, pero vamos a consolidarlo y darle un marco institucional. En materia de seguridad, bueno, evidentemente nos pasó el otro día, Sergio, cuando fuimos a Santa Fe, en el norte de la Provincia de Buenos Aires, ahí los municipios del tomo San Nicolás, porque es donde hicimos base. Bueno, el delito, las cuestiones vinculadas a lo criminal no reconocen tampoco fronteras, así que cosas que ocurren de un lado o del otro y a veces los mecanismos que tiene el Estado son mucho más torpes y desarticulados de lo que ocurre entre estas organizaciones criminales o aún en la comisión de un delito particular, que entonces cambian de jurisdicción y empezamos a perder instrumentos y el resultado final de esto es que el objetivo del Gobierno de la Pampa y el objetivo de la Provincia de Buenos Aires se ve sedimentado, deteriorado por cuestiones que a veces son simplemente y meramente institucionales. Así que los convenios que estamos firmando van a permitir usar recursos bonaerenses y pampeanos en los territorios recíprocos y de esa manera dar más resultado, más eficacia en la lucha contra el delito en todas sus formas. Por supuesto que la Provincia de Buenos Aires, como lo hizo la Pampa también, pero hablo de lo que conozco muy bien, hemos adquirido drones para delitos en zonas rurales y diferentes instrumentos tecnológicos que con este convenio se ponen a disposición y a funcionar ahí donde se necesiten por parte del Gobierno y del pueblo de la Pampa. En materia del derecho, nosotros en la asesoría tenemos una de las escuelas de derecho más importantes de la Argentina por la dimensión que tiene nuestra provincia, es todo virtual y bueno, a través de esto lo que se puede utilizar y menciono solo algunos puntos para que queden claros que esto no es solamente aunque también importante encuentro entre los gobiernos, esto tiene que ver con el bienestar de nuestros pueblos. Y bueno, entonces lo que podamos brindar de servicios tanto tecnológicos como por supuesto de formación desde el Gobierno de la provincia, en versiones que hemos hecho, bueno, por supuesto compartirlas e integrarlas con las experiencias que lleva adelante la Pampa. En términos de trabajo, del área de trabajo, nosotros tenemos, y quiero mencionarlo en particular, hemos declarado, si me permiten decirlo en sentido figurado, la guerra al trabajo infantil. que es un verdadero flagelo asociado a muchas actividades, pero particularmente actividades que se desarrollan en zonas rurales y que vinculan a nuestra provincia con la provincia de la Pampa, tenemos una inversión importante, tenemos capacidad de inspección porque la provincia por su envergadura representamos el 38% de la población de la Argentina, el desarrollo de nuestro Gobierno y la experiencia que venimos haciendo, bueno, ponerlo a disposición recíprocamente con las experiencias valiosísimas que tiene la Pampa en varias de las áreas adentro del trabajo, pero particularmente nosotros el trabajo que hacemos para combatir con estas prácticas realmente espantosas, creo que le puede dar a la Pampa y darnos a nosotros una potenciación que necesitamos. Y después está el programa Puentes, esto es algo que ocurre en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, es algo innovador de nuestra primera gestión de gobierno y que se continúa ahora. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 25 universidades, que son muchas de ellas universidades nacionales, que desarrollan, que tienen asiento en nuestra provincia, pero esto está muy concentrado y como decía vos recién Sergio, la desigualdad en las sociedades es una desigualdad económica, pero también tiene ribetes territoriales y geográficos. La concentración no se produce solo en empresas, solo en recursos, sino que además se produce demográficamente, poblacionalmente y después empiezan a concentrar y distribuir mal inequitativamente todo tipo de recursos desde nuestro punto de vista, sería de imposibilidad o dificultad de acceso y finalmente de incumplimiento y falta de realización de determinados derechos. No porque lo digo para que lo escuche bien el Gobierno Nacional como las palabras de Sergio con las que suscribo una por una, pero para que escuche bien el Gobierno Nacional. Nosotros miramos a nuestra acción de gobierno, a nuestra acción política como una que viene a reconocer derechos y ampliar derechos, entonces esto de reconocer y ampliar derechos está en las antípodas del sálvese quien pueda que se pregona a través de esta idea de que el mercado va a resolverlo todo. La verdad que está el mercado por supuesto, pero están los ciudadanos, las ciudadanas de la Argentina y de nuestra provincia que tienen derechos que hay que reconocerles más allá si los pueden comprar o vender en el mercado. Por eso nosotros venimos a apoyar hoy desde la Pampa con la Provincia de Buenos Aires y con estos acuerdos un Estado presente, eso es lo que venimos a hacer, un Estado presente en todo el territorio argentino, todo el territorio bonaerense y pampeano. El programa Puentes, y lo digo muy brevemente, es un programa que nos permite llevar centros universitarios a municipios de la provincia de Buenos Aires que no tienen universidad, que tal vez la universidad pública y gratuita que se ha defendido en la calle de nuevo porque se la atacó de nuevo una experiencia neoliberal y de derecha que ataca a la universidad pública, pero bueno, aún conservando los establecimientos y las capacidades de la universidad pública, tenemos que reconocer que no llega a todos y a todas de igual manera, así que esta idea de armar, de construir, de hacer las inversiones para que haya centros de formación universitaria a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires que dicten determinadas carreras, bueno, facilita cerca a buena parte de nuestra población a las universidades. Venimos de esa experiencia cuando nos tocó ser diputados que quería, decía, ¿para qué tantas universidades públicas? Y que los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad, dos cuestiones absolutamente equivocadas, pero lo que es cierto es que para que efectivamente las primeras generaciones que empiezan e ingresan a la universidad, los hijos de los trabajadores, los hijos de determinados sectores que tienen dificultad para el acceso, pero además que por la región geográfica en la que vive, que les queda lejos y por tanto les resulta más difícil y más caro, bueno, son una deuda que tenemos pendiente. Así que esto de construir centros universitarios a lo largo y a lo ancho de la provincia, hoy a través de este convenio va a permitir que Pampiano y Pampiana puedan también formar parte de esta experiencia de acercar a la universidad aquel que la tiene lejos y de esa manera, bueno, finalmente buscar lo que realiza la famosa libertad. Lo decimos siempre, no hay libertad real, genuina y efectiva sin que haya igualdad de oportunidades y sin que haya, como lo dijo muy bien Sergio, justicia social. Así que para que haya libertad tiene que haber antes igualdad de oportunidades para poder ejercerlo. Esto es lo que venimos haciendo desde la acción de gobierno, por supuesto que entre otras cuestiones que tienen que ver con la educación y varios convenios que tenemos esperando para firmar, son áreas de cooperación, de colaboración, de acuerdo donde los dos gobiernos se van a potenciar. Y ahora para agregar nada más algunas palabras a lo que dijo Sergio, que como acabo de sostener, suscribo completamente. Estamos en una etapa muy compleja, muy complicada. Muy complicada en general, ya estamos viendo cuáles son los efectos de esta política económica, nos habían dicho a todos los argentinos y argentinas que esta era una novedad, que venía de unas escuelas que muchos no sabían ni que existían, de pensamiento y que eran una especie de panacea, una poción mágica que iba a solucionar los problemas que había. Y la verdad que lo que hoy observamos es que el Producto Bruto Interno tuvo una de las caídas más grandes de los últimos tiempos, 5,5 trimestre contra trimestre. Son las estadísticas que se van conociendo, voy a hablar de estadísticas oficiales, que trepó el desempleo en la provincia de Buenos Aires, en algunas regiones, particularmente en el conurbano, trepó proporcionalmente más porque son regiones productivas pero particularmente industriales. Este es un modelo que está en contra de la producción nacional en general pero particularmente contra la industria. Así que nosotros tenemos ya a Milley en su cuenta, cuando recorre el mundo buscando un premio Nobel, puede comentar que le hizo perder el trabajo en poco tiempo y con las estadísticas que no reflejan todavía buena parte de los efectos son viejas y esto se ha ido agravando, 155.000 puestos de trabajo solo en la provincia de Buenos Aires, perdidos por las políticas de Milley. Así que la novedad es que es más rápido, más profundo y además yo diría con mucha crueldad y sin ningún tipo de red ni registro de lo que va ocurriendo. La situación social, hablaba del coeficiente de Gini, pero podemos hablar de cualquier indicador de condiciones sociales agravándose cuando uno mira las series, la verdad que los invito a mirar las series. Nosotros desde una formación económica lo hacemos habitualmente, pero cualquiera puede ver que en cualquier serie vinculada a salario, vinculada a empleo, vinculada a producción y vinculada a desigualdad, lo que se observa es un salto inmenso de deterioro, o sea que es calamitoso lo que está ocurriendo hoy con la economía argentina y en cada una de nuestras provincias, tiene cada vez más efectos. Esto de un lado, es decir que ya no es una novedad, van 7 meses, ya estamos viendo lo que pasa, quién lo lleva adelante, a quién perjudica y a quién beneficia. Pero hay un elemento más que me parece que estos convenios necesarios, necesarios, importantes en cualquier época histórica, hoy de alguna manera resaltan, contrastan y lucen más. Porque lo que estamos observando, a veces dicho con frases, le voy a fundir a las provincias, un desprecio por el federalismo argentino, pero eso agravado por voy a destruir el Estado desde adentro, este tipo de frases que tal vez dichos en televisión, repetidos en las redes sociales, parecen cuestiones anecdóticas o tal vez marquetineras o para enojar e irritar, pero lo triste es que está ocurriendo, lo triste es que está ocurriendo, que hoy el Estado Nacional está mayormente ausente, nosotros lo llamamos, no ausente, un Estado desertor, desertaron de obligaciones que tienen, más allá del posicionamiento ideológico del Presidente que hoy ocupa ese lugar, que es mi ley, más allá de su inclinación ideológica, de su escuela de pensamiento, de su anarcocapitalismo, más allá de la escuela austríaca, más allá de todo, es un Estado Nacional que está desertando y lo llamamos desertar porque son obligaciones que tiene, no son optativas, no es que el Estado Nacional no se ocupa de la salud, no se ocupa de la educación, no se ocupa de la infraestructura o es algo que tiene que elegir si hace o no el Presidente según si le gusta o no lo que dice su ideología, no es así, la verdad es que la conformación del Estado Nacional Argentino, la conformación, la unidad nacional tuvo que ver con dividir tareas entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales y muchas de esas tareas ponerlas como concurrentes que son responsabilidades conjuntas de Estado Nacional y Estado Provincial, es decir, para las provincias que no haya Estado Nacional en muchas áreas que tienen que ver con cuestiones claves del bienestar de nuestras poblaciones, es algo de extrema gravedad, de extrema gravedad. Después hay ejemplos cuando no proporcionan determinados medicamentos, cuando interrumpen toda la obra pública, cuando en materia de educación se suspenden programas, cuando ya no se dedica a lo que se ha dedicado históricamente aún con gobierno de derecha en otras oportunidades, hoy han abandonado todo esto. Así que la coordinación entre las provincias, la coordinación bilateral o la coordinación conjunta de grupos de provincias, regiones, lo hemos visto en la Patagonia con el trabajo que están haciendo, se vuelve imprescindible porque nadie se salva solo. Nuestra provincia representa el 40% de la población nacional aproximadamente, todos dicen es casi un país, bueno, pero no, pero no es así, la provincia de Buenos Aires es parte del interior argentino. Y por más volumen, por más proporción, por más envergadura que tengamos, tenemos el 50% de la industria, puedo decir, estadísticas, la verdad que muy llamativas y expresivas de este peso relativo. Pero no se salva sola, ni quiere salvarse sola, conformamos un país que es un país que tiene un régimen que es federal y esto tampoco es optativo, está en la Constitución Nacional artículo 1, así que el Presidente puede estar en contra del federalismo o pensar que desde el Gobierno Nacional no tiene ni territorio ni población, entonces que se ocupan de otras cosas. Pero no es verdad, y cuando nosotros juramos sobre la Constitución Nacional, los que también fuimos elegidos con la misma representatividad, cada uno en su tarea y además con nuestros mandatos, cuando nosotros fuimos elegidos, después juramos sobre la Constitución Nacional, que contiene todos estos elementos, el federalismo es parte de eso. Y yo digo, más allá de la aprobación aberrante el día de ayer, de una ley que no trae nada bueno para la Provincia de Buenos Aires, no trae nada bueno para las provincias argentinas, una ley que es esta ley base que va a permitir inversiones extranjeras con beneficios absolutamente desmedidos y que ponen en cuestión de para qué nos sirve cada una de esas inversiones, aún cuando se desplieguen en nuestros territorios. Si es venir, tomar recursos y llevárselos, la verdad que la pregunta es para qué, para qué, cuál es el beneficio con recursos que son de todos los argentinos y argentinas y además originariamente de las provincias. Así que ante esta situación, lo que a nosotros nos queda es seguir trabajando en conjunto, obviamente que no nos vamos a resignar, obviamente que no vamos a cambiar nuestras convicciones, es más, las vamos a profundizar con un trabajo en conjunto entre las provincias porque nuestra obligación es cumplir la Constitución Provincial, la Constitución Nacional, así que el federalismo no es algo optativo y además esa Constitución sobre la que juramos y en la fórmula de juramento dice cumplir la Constitución Nacional y también hacerla cumplir. Así que le digo al Gobierno Nacional y al Presidente que la Constitución Nacional y el federalismo argentino no es optativo, lo tiene que cumplir y si no lo quiere cumplir, se lo vamos a hacer cumplir. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, gracias Sergio y a seguir trabajando.